¡Oli, oli, 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 oli ¡Oli, oli, oli, oli! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Todo depende de dónde me veáis Bienvenidos una vez más a este Nuestro canal de YouTube en donde tus comentarios todo vale para crear contenido en esta gran familia que ya somos bueno y el videito de esta semana será imitando a nueve compañeros artistas de la SMR no imitándolos a los compañeros sino lo que suelen hacer cuando están en directo vídeos, formas sin modo de lucro con todo el cariño del mundo ya sabéis que amo a todos mis compañeros entre ellos estaré yo por supuesto espero que adivinéis que número soy espero y deseo os guste así que comenzamos hola si ah si mira que me echo un poquito de gloss espere olí 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 Sí, 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 ya voy, ya voy. Es que no estoy así muy perfecta. Entonces, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Sigue la luz, sigue la luz. Enfócate, enfócate, enfócate. Mi nariz sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz. Mira, 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 mira. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. No te distraigas, no te distraigas, mira la luz, mira la luz, mira la luz. Enfócate en mi boca. En mi boca. Mi boca. Pero mira la luz, mira la luz, mira la luz. Mi boca. Mira la luz, mira la luz. Mi boca. ¡Suscríbete! 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 Recordad... Dejarme un buen like y suscribiros al canal Está encomitada Están chocados Están buenos En like chicos no os olvidéis del like Y que ya suscribiros al canal Y que ya seguidme por todas las redes sociales Ya sabéis En todas las redes sociales Me llamo igual La barra baja Melita Tengo tweets Instagram Youtube Porque si no me seguís Y no me apoyáis Si no me dejáis un like Por el algoritmo Ya sabéis que no No funciona Entonces Me tenéis que dejar El like Porque No funcionamos No hay nada que hacer Vale Os lo recomiendo un montón Tan parísimo Así como si fuera Me alegre Paisísima Justo Me alegre Paisísima Pues sí, la verdad que sí, yo soy Leo Sí, hace julio, 30 de julio Sí, soy la cuarta La hija pequeña con tus hermanos Mi papá está bien Muchas gracias Sí, sí, yo soy de España Vivo en Torrejón Dardo, en Madrid Y tú, ay, tan lindos Sí, 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 sí A mí me encanta hacer esmer, lo descubrí hace muchos años Ocho años atrás Y no me hice creadora de contenido hasta que no descubrí TikTok Sí, hago deporte de lunes a viernes Me encanta, hago deporte todo el rato Sí, salgo de trabajar, trabajo para una marca de coches Que me gusta, no me gusta mi trabajo, la verdad Pero bueno, es lo que hay, hay que aguantar Sí, 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 sí Voy a cenar ensalada de pollo Y vosotros que vais a cenar Ay, qué rico Ay, tú eres de Perú Saludos a Perú Saludos, saludos, saludos Saludos a Italia también Ay, saludos a Turquía Saludos a México, Chile, Dinamarca Ay, todos ahí saludando Os quiero muchísimo, os quiero muchísimo Gracias, gracias por vuestros mensajitos Vuestros amiguitos Bueno, y el último Sí ¡Muy! Sí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suscríbete! Bueno melitos, espero y deseo que hayáis disfrutado muchísimo y muchísimo de esto Os haya parecido súper divertido Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Ya sabéis que os quiero Los adoro ¡Chao!